pero les voy a mostrar cómo hacer este maquillaje súper sencillo miren qué bonito se ve es como para el día a día últimamente haciendo maquillaje para el día a usar este primer para potenciar como la sombra que voy a aplicar aplicó una pequeña cantidad y lo voy a distribuir con los dedos voy a usar esta paleta en que es en tonos marrones la gran mayoría empiezo tomando esta sombra con una brocha así gordita esta sombra de acá aplicará toquecitos y el color claro que les mostré ahora con la misma brocha voy a tomar esta sombra de acá la voy a aplicar por todo el párpado con movimientos de arrastre con una brocha como ésta como de cilindro voy a tomar este color oscuro siempre siempre sacudan la brocha para retirar el exceso vamos a aplicar el tono acá cerca lo más cerca las pestañas realmente va a ser muy poquito van a tomar un lápiz por todo el borde de las pestañas ya lo vamos a difuminar cuando tienen el párpado que yo tienen que hacerlo mirando al frente en cuenta que me pliegue termina acá entonces hasta ahí desde ahí debe empezar a subir la línea vamos a tratar de marcar como toda esta parte de arriba yo sé que esto se ve horrible pero ustedes confiden en el proceso una brocha pequeña y como es un delineador en lápiz o sea es cremoso entonces empiezan a difuminar traten de no hacer esto que yo hice que subí acá esta parte no acá esta parte entre más adajito mejor pero pues bueno no importa porque todo esto se va difuminar lo van a tratar de conectar como está cremoso el poquito que va quedando en la brocha lo traen hacia adelante como hasta la mitad del ojo en la parte de abajo la misma brocha que aplicaron la sombra o toman la sombra marrón oscuro ahí y difuminan ese borde ahora con el dedo puede ser una brocha van a tomar patinado este que es el más clarito es como color champaña y lo voy a aplicar aquí en el lagrimal lo traigo un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo voy a estar usando este rímel que vean como es el cepillito súper pequeñito puedo usar este lápiz blanco y me voy a aplicar un poquitico no lo voy a sellar normalmente se sella para que se vea blanco pero pues yo no quiero que se vea quiero que se vaya volgando y así se ve más como más natural voy a usar un sellador así con una que aplique en su corrector de preferencia entonces como es fijador aplican a toquecitos en toda el área de la oreja y vamos a esperar que se seque muy bien ahora toman su corrector de preferencia aplicar como normalmente lo harían y con la misma brocha que usaron para aplicar el fijador vamos a difuminarlo a toquecitos nuevamente después de que ya esperamos un ratico que se nos dice se absorba el corrector vamos a tomar nuevamente el spray fijador y otra vez aplicamos y sellamos esta idea es para no usar polvo no se corte entonces vamos a sellarlo con el mismo fijador a toquecitos otra vez veamos que se seque y se supone que ya en todo el día esto ni se va a cuartear ni se va a marcar la ojera nada nos va a durar todo el día voy a delinear los labios primero voy a seguir la línea de mis labios este es un tono un poquito más oscuro ahora voy a usar el labial miente bonito del empaque y el color está muy bonito es un tono con el rosadito pero voy a ir siguiendo lo que ya delineé y este es un gloss yo creí que había comprado el labial miente pero no miren qué bonitos se ven